Ahora noticias que tienen que ver con el ámbito de la economía. Habrá un bono especial de 45.000 pesos, será en dos cuotas para sectores vulnerables. El gobierno pagará 45.000 pesos de asistencia extraordinaria a través de un bono para paliar la aceleración de la inflación a aquellas personas que no estén alcanzados por otros planes sociales. Ese monto será y se pagará dividido en dos cuotas a cobrarse en noviembre y diciembre. Este refuerzo alimentario estaría destinado a las personas en situación de más vulnerabilidad y está previsto que sea financiado por los ingresos fiscales adicionales por el dólar soja. Otro objetivo es dotar de máquinas, herramientas y otros bienes de capital a los sectores de la economía popular para garantizar que el beneficiario tenga trabajo y en lo posible recorra un camino hacia la economía formal. El bono va a ser instrumentado desde el ANSES, donde tendrán que inscribirse las personas que cumplan con los requisitos para recibir la ayuda. Va a estar destinado a quienes no reciben ninguna ayuda social y están desocupadas para aquellas personas que no tienen un plan, como por ejemplo asignación universal por hijo o seguro de desempleo. Reiteramos entonces, esto va a ser un bono extraordinario de 45.000 pesos divididos en dos cuotas en noviembre y diciembre para las personas que hemos detallado recién justamente en este informe. Bono especial de 45.000 pesos en dos cuotas en la República Argentina.